Dame el agua, que dame el abuelía No se escribe, ni se escribe ni se dice igual Y esto es que dice así ¿Cómo? Oye Oye, una lluvia, ¿dónde te lías? ¿Dónde te lías? ¿Dónde te lías? No te escondes, elías 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 No te escondes Suba No te escondes, elías Elías, dame el agua, dame el abuelía Mira, dame el agua, dame el abuelía Que me estoy muriendo con esta sedía Que me estoy muriendo con esta sedía Yo no quiero ron, ni cerveza fría Ay, yo no quiero ron, ni cerveza fría Ay, mira lo que quiero, bube, dame el abuelía Mira, dame el agua, dame el abuelía Mira, dame el agua, dame el abuelía No me niega el agua, por favor, elías Ay, no venía en el agua, por favor, Elías Mira que me muero por esta sequía Mira que me muero por esta sequía, Elías Venga, lámeme, 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 lámeme Que me estoy muriendo por esta sequía Que me estoy muriendo por esta sequía Oye, Suba, oye, Lía No te vayas, dejo Llevará el camión No quiero licores, no quiero comida Ay, no quiero licores, no quiero comida Lo que quieres es agua, tú ve y dame la velía Lo que quieres es agua, y dame la velía Elías, dame el agua Oye, mira, Zumba, no quiero cerveza fría Oye, no quiero ron, no quiero cerveza fría Solamente quiero agua, dame el agua, Mirelía Solamente quiero agua, dame la velía Mirelía, dame la velía, dame la velía Mirelía, dame la velía, dame la velía Que me estoy muriendo por esta sequía Que me estoy muriendo por esta sequía Zumba Mera, 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 re ¡Gracias! ¿Qué conoces dicen? Dame el agua, me voy a huelir. Dame el agua, me quita el salón, tú no ves que la caloria es el sanguí. Dame el agua, me voy a huelir. No quiero agua de pote, agua de vaso nada más. Dame el agua, me voy a huelir. Dame el agua, me voy a huelir. Dame el agua, me voy a huelir. Dame el agua. Dame el agua, me voy a huelir. ¡Ay, Luli! Elías, dame el agua, dame el agua, dame el agua, dame el agua, que me estoy moriendo con esta alegría, que me estoy moriendo con esta alegría. Elías, dame el agua. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Como les gusta a la huelir, a dos o tres aquí. ¿Qué quiere? Can't get into that one.